Estamos con el elenco que nos cuentan todos los detalles de la gira que van a iniciar por el interior del país. Llegamos formalmente ahora porque nos hemos visto al Paseo de la Plaza porque desesperado, ya tiene cuatro semanas en cartel, Felipe, íbamos calculando más o menos eso. Sí, sí, estábamos calculando la plaza como lugar de teatro, como cartelera teatral y como espacio en el que viene mucha gente a ver muchos espectáculos, o viene a ver, como dice, qué va a ver porque tiene una gran cartelera. También atrapa público, muy disparo, eso para nosotros, o por lo menos para mí. Sí, sí, nos pasó eso, nos pasó que agarramos parejas extranjeras. Vino el otro día, el viernes pasado, una pareja peruana que nos esperaron para sacarnos una foto porque dijeron, estábamos caminando por acá, no sé qué, y dijimos, vamos a mandarnos a esta. Y dijeron, la verdad nunca vimos una obra así totalmente diferente, nos cazó esa, perdón, nos murimos de risa y nada, se quedaron a esperarnos y a contárnoslo y después se los dije a esto. Como total la obra no se entiende, no importa el idioma, ¿entendés? Trasciende por una cuestión de energía. De energía. Estábato, película, estábato, no pensás que no se entiende, pero sí se entiende, se entiende. Sí, se entiende todo, se entiende todo, hay gente como vos decís. Contala, ¿de qué se trata la obra? No, no, eso te contala vos. Hay que venirla a ver. Hay que venirla a ver, sí, es una comedia diferente realmente, no tenemos vestuario, no tenemos escenografía y la verdad como vos decís, captamos un público joven que por lo general está acostumbrado a ver algo y cuando viene se sorprende de lo que nosotros brindamos. Entonces eso está muy bueno, no solo en la risa, la sala llena, sino en la evolución a la salida del teatro. Y eso nos llena, nos llena porque el trabajo fue arduo, tuvimos que volver a ensayar, la directora Lía Yelim que le mandamos un beso grande, una capa de la vida, con tantas obras en el lomo y su nombre también acapara la atención de gente más grande que dice esta mujer con estos chicos, a ver, y la verdad que salen contentos, así que nosotros estamos felices. Bueno, con todo, a romperlo una vez más, recordemos horarios, lugar, día, todo. Cachete y Felipe son muy buenos vendiendo esas cosas. Estamos todos los viernes en el Paseo de la Plaza, entradas en Boletería o en Plateanet.